Y hay muchísimos doctores que estudian algo que se llama medicina estética, que ellos luego se llaman cirujanos estéticos, pero eso no existe, no existe esa especialidad. ¿Cuál es la cirugía más riesgosa? La lipo sigue siendo de las más riesgosas. Ah, neta. ¿Te acuerdas que el año pasado hubo un influencer que falleció en una clínica como en el norte porque le estaban inyectando un tratamiento para dejar de sudar? Que es algo muy sencillo, pero lo prepararon con lidocaina. Hizo como una reacción alérgica al anestésico. Cayó en paro y pues no la pudieron sacar de paro y se murió. O sea, sí es súper adictivo el fentanil. Súper adictivo. Es 500 veces más potente que la morfina. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida. Y antes de presentar a mi invitada que tengo aquí a mi lado, les quiero decir que se tienen que suscribir al canal de YouTube y de Spotify porque todos los lunes tenemos un capítulo nuevo y no te los puedes perder. Pero bueno, sin más, les quiero presentar a una doctora especialista en cirugía plástica. Señores y señores, la doctora Marisol, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de que vamos a echar buen chal el día de hoy. Que nos tienes que contar buenas historias. No me las quiso confesar antes de... Sí, 100%. Yo también tengo que contar aquí algo personal relacionado a esto mismo. Una historia que más adelante les cuento. Estaba bastante interesante. Pero vamos a hablar de cirugía plástica, que esto es lo que de verdad me llama mucho la atención. Creo que es un tema que está muy de moda. No sé cómo te va a ti en tu consultorio. Yo creo que tienes mucha gente. Mucha gente se está yendo a operar joven también, ¿no? Sí, como que ha subido muchísimo. Antes la cirugía plástica era un tema de tabú. Que la gente si se operaba era, no quiero que se note. Y ahorita las chavitas al contrario. Quiero que se note. Sácame con férula. Quiero que se vea la faja. Se ponen camisitas chiquitas como para que se les vea la faja. O sea, ya es una cuestión hasta de estatus. A veces de decir, mira, me pude operar. Claro. Me quise hacer esto y me lo hice por mí. Que eso está muy bien, ¿no? Claro, se vale. Entonces, ¿qué a veces se pone más de moda? Obviamente yo a donde llego a reuniones y así es siempre... Oye, mira, ¿te puedo enseñar este detallito? Ah, sí. No, no sabes. Me tocó una vez en un concierto, literal concierto, y estábamos en un palco. Y un anime dijo, oye, ¿me puedes ver las boobies? Y yo, sí. Y dije, ok, ya estamos más abiertos cada vez. Sí, claro. Oye, ¿por qué tú decidiste estudiar cirugía plástica? Mira, no lo debería decir tan abiertamente aquí en redes, pero de chiquita era esa típica niña metiche, entrometida, que le decía, mamá, ¿por qué esa señora tiene la nariz tan fea ahí, mamá? ¿Y por qué ese señor está así? Y me decía, mira, mi amor, hay unas personas que se dedican a arreglar a la gente que no está, pues, con todo el estético correcto, que se llaman cirujanos plásticos. Y dije, ah, eso yo voy a ser el doctor, arregla a la gente que tiene problemas, y como que se me hizo cool y, pues, desde chiquita como que dije, voy a ser doctora, voy a ser doctora y cirujana plástica. ¡Wow! Entonces ya, pues, así lo hice. Muy bien. ¿Qué estudios debe tener un cirujano plástico? Son muchos. Yo me eché 16 años en total de carrera, que es que es un chorro, ya sé qué. Me veo chiquita, pero ya te dije que traigo truco. Primero haces medicina, que en mi caso yo hice seis y medio, porque tienes que hacer un propedéutico. Luego haces cirugía general, que en México lo común es hacer tres años. Bueno, yo hice tres años. Hay gente que hace dos, hay gente que hace cuatro, donde haces apéndices y vesículas y heridas por arma de fuego y como todas esas cosas de trauma. Y luego haces cirugía plástica, que yo hice cuatro, y luego hice subespecialidades de cirugía estética en Brasil y Estados Unidos. Entonces, es un chorro. Y todo el tiempo tienes que estar, como que los consejos de México y, bueno, de todo el mundo, te piden cumplir ciertos puntos cada año como para que te recertifiquen. Y para eso tienes que ir a congresos, publicar, dar pláticas, hacer como todo ese tipo de cosas para que puedas estar como actualizado, porque antes si no estudiaban y ya luego les valía, ya era el típico viejito doctor que ya no hacía nada de lo actual. Claro. Entonces, cualquier cirujano plástico tiene que mantenerse en constantes cursos. Pues bueno, si tiene certificación, sí, que eso es lo que la gente tiene que siempre llegar y buscar la certificación. O lo pueden poner en la página, por lo menos de México, Consejo de Cirugía Plástica, buscan ahí el nombre del doctor con el que van a ir y se operan porque hay muchísimos charlatanes. Justo eso era lo que te quería preguntar. Está muy de moda estos famosos doctores que dicen que son cirujanos plásticos y no lo son, ¿no? Y uno se opera con ellos. ¿Cómo alguien puede verificar qué es realmente un cirujano plástico? Ni siquiera vemos tanto. En México somos como 2.700 cirujanos plásticos en todo el país, que para un país de 127 millones ya somos de habitantes, pues es un número muy, muy chiquito. Y hay muchísimos doctores que estudian algo que se llama medicina estética, que ellos luego se llaman cirujanos estéticos, pero eso no existe, no existe esa especialidad. Entonces, lo único que yo siempre le sugiero a la gente, está perfecto porque hay gente que tiene redes impactantes y que tú dices, no manches, opera, increíble, le va. Sí, pero no es un cirujano plástico y puede haber problemas y tarde o temprano puede haber muchos líos ahí porque ellos no estudiaron, estudiaron la carrera en medicina y luego tomaron algún curso o algún, pues sí, normalmente son cursos o trabajaron unos años con un cirujano plástico y como que dijeron, ah, no está tan difícil, yo lo hago, ¿no? Y ahí es cuando pueden venir los problemas así catastróficos. Entonces, pues es importante que siempre que se vayan a operar, si se van a hacer cosas estéticas leves, un botox, un relleno, no importa, lo pueden hacer con cualquier médico estético, eso no pasa nada. Pero si es una cirugía, ahí sí yo les recomiendo que todo el mundo como que busque en internet nada más que esté certificado y con eso están tranquilos que esa persona está capacitada para hacer ese trabajo. ¿Y el modo de buscar la certificación es entrar a este sitio que mencionas? Sí, o sí, consejo de cirugía plástica, ponen y viene con un número el doctor. Hay doctores que sí son cirujanos plásticos que no tienen esa certificación porque como que no la han actualizado y no por eso no son cirujanos plásticos, pero bueno, es la única manera como de verificar. Ok, entendido. ¿Cuál es la cirugía plástica con mayor demanda? En México ahorita es la liposucción. O sea, como que a veces cambia entre rinoplastía y liposucción, pero la liposucción definitivamente en países latinoamericanos va en ascenso. Órale. O sea, yo creo que cada vez se ha visto como ya no es tan grave. Seguramente tienes amigas y amigos que se han hecho lipos. Ya a mí, por ejemplo, hoy de la consulta vi a muchos hombres. O sea, como que ya no es un tema tan raro que lleguen y me digan oye, quiero cuadritos y quiero implante pectoral y quiero que me marquen el bíceps. O sea, como que ya saben que una definición se puede lograr. Claro. Y normalmente no son pacientes que me llegan súper gorditos, que llegan para una lipos. Normalmente ya son pacientes que están medio fit, que quieren verse ya mucho más atléticos, como que ya echarle esa última como shinyadita. Y en mujeres sigue siendo liposucción definitivamente ahorita en México y luego igual va a rinoplastía. Ok, perfecto. Pero han aumentado, con la pandemia aumentó un 35% la cirugía plástica mundial. Wow. Entonces sí va así y México es el cuarto país del mundo con más cirugía plástica del mundo, que eso es un chorro. Wow, grandes datos. Un chorro. Está cañón. Oye, y qué interesante, porque yo te quisiera preguntar, tú como doctora, ¿qué recomendarías a alguien para bajar de peso? ¿Que haga ejercicio o que se haga una cirugía estética? No, siempre que haga ejercicio y dieta. O sea, nosotros siempre les aclaro, las cirugías plásticas no son para bajar de peso, son para definir. Entonces, si tú traes 20, 30 kilos de más, primero debes de bajar de peso, ya sea con una cirugía bariátrica o se empique, ves que ahorita está de súper moda ese medicamento, no sé si lo has oído, como que hay muchos tratamientos para bajar de peso y ya que están en un peso cercano al ideal, ya se operan, porque luego me toca, hoy justo, hoy me llegó una paciente que llegó, me dijo, oye, Marisol, me vas a regañar porque me dijiste que bajara de peso, no quise bajar de peso y me fui a operar con otro doctor y mira, ahora quedé como gordibuena, pero me dejaron con unas pompas de este tamaño y el brazo se me ve de este tamaño, pero la cintura se me ve así y a menos que sea lo que busques, pues no está tan padre, ¿no? Claro que si es el estilo que tú buscas, como que tener este cuerpo muy estilo como de Kardashian, así les llamamos, como cuerpo Kardashian, que la de antes, la Kardashian de antes, porque ahora está muy flaquita, pero antes era un glúteo muy grande, una cintura muy pequeñita y una mamá muy, muy grande y esto se puede ver para quien decida que eso se ve bien, pero hay gente que dice, a mí me gusta algo como más definido, más atlético y para eso primero tienen que llegar en su peso más correcto. Claro, algo que me llama mucho la atención que ha pasado aquí en el podcast es que han venido invitadas y ellas explícitamente dicen, a mí me encanta hacerme cirugías, pues vaya liposucción, ¿no? Y yo les he dicho, pero ¿por qué no haces ejercicio? Y dicen, para mí es más cómoda hacerme la liposucción. Es más rápido, pero siempre se nota, o sea, como que sobre todo si es una paciente que ya lleva cinco o seis lipos, generalmente ya traen algo de fibrosis, ya se ven irregularidades, o sea, la piel ya no empieza a reaccionar tan bien y lo que yo siempre les explico a las pacientes, imagínate que esto es como un embarazo, tú estiras, estiras la panza, imagínate en alguien que está pues con más kilitos y luego le haces lipo y es como si poncharas un globito que esté inflado, ese globito se desinfla y la piel pues queda arrugadita, queda como hecha pasito. Entonces, si tienes ese globito que no está tan inflado y lo picas, pues la piel no retrae tanto. Entonces, eso es muy importante para hacer, por ejemplo, una lipo, que sea un paciente que tiene una piel firme. Si tú traes muchísimos kilos de más y quieres hacer lipo, lo más probable es que la piel después se vaya a arrugar como globito o vaya a quedar con muchas irregularidades. Entre más lipos haces, a mí me ha tocado pacientes, me tocó una en particular que tenía ya siete lipos y ella me decía que le gustaba hacerse una lipo por año y que le iba gustando hacerla con diferentes cirujanos de todos lados. Yo dije, órale. Y yo no estaba tan de acuerdo en hacerla, le dije, a ver, yo no creo, debes de bajarla. Mandé bajar, sí bajó como 10 kilos antes de la cirugía. Y dije, bueno, pues ya le echó ganas, le expliqué todo. Y cuando entré con la cánula, literal, la cánula no pasaba, era pura cicatriz en la parte de adentro. Claro que no me dejó hacer una lipo bien hecha porque estaba toda llena de cicatriz. O sea, tú ves los hoyitos de la lipo y son micro hoyitos, o sea, son hoyitos de un centímetro muy, muy chiquititos, que en el codo, que en la pancillita, en la espalda. Y esta paciente solo tenía esos hoyitos, no tenía cortes, ¿no? Pero cuando entrabas, todo por dentro era, pues ya, mucha, mucha cicatriz previa, mucha fibrosis en la parte interna que no te dejaba hacer una cirugía correcta. Claro. De plano, así intenté un ratito, dije, esto está muy peligroso porque cuando tú estás haciendo esto con un tejido que está tan duro, yo muy fácil me puedo meter al intestino y darle a una tripa y literal perforarla, ¿no? Entonces, paré la cirugía, salí con el esposo, le enseñé un video, le expliqué y le dije, esto es muy peligroso, no se va a hacer. Claro. Y me lo agradecieron, nunca se enojaron a seguir yendo a hacerse tratamientos conmigo y todo porque no le iba a poner en un peligro. Obvio. Hay maneras de hacerlo, hay algunas tecnologías que te ayudan como a deshacer esos tipos de fibrosis, pero hay un punto donde ya se vuelve muy peligroso y una perforación te puede matar, ¿no? Entonces, en eso tienes que ser consciente. Totalmente. Bueno, aprovechando que estás mencionando lo de la liposucción, creo que voy a tener que contar la historia, definitivamente, porque justamente me pasó algo parecido y fíjate que va relacionado a lo que estábamos hablando al principio antes de empezar a grabar, que te piden mucho el intercambio, los influencers, ¿no? Te pasa mucho, ¿no? Bueno, pues justamente voy a compartir esta historia porque fíjate que a mí me pasó algo diferente, fíjate que un doctor, pues la verdad es que me hizo una liposucción y fíjate que pues fue, la verdad, fue como, oye, vamos a hacerla y yo no quería hacérmela, pero mi pareja en ese momento me dijo como, oye, pues mira, yo me quiero hacer una operación y pues solo nos la van a dar por intercambio si tú también haces algo. Y yo dije, bueno, pues no lo van a regalar, porque no, ¿no? Yo en esos momentos la verdad estaba yendo al gimnasio, no estaba nada mal, pero como que después de un año no vi avances tan, tan, tan grandes y yo sí quería verme así. Ultramarca. Exactamente, ¿no? Y el doctor me dijo, ¿sabes qué? Pues te vamos a hacer una high definition. Exacto, ya te la sabes. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacerla, ¿por qué no? Me la hizo y la verdad la recuperación pues muy, muy dolorosa, muy complicada, ¿no? A fin de cuentas después de dos, tres meses sí vi una mejora, vaya, sí dije, bueno, está un poco más plano mi abdomen, me veo mejor, pero me quedó toda la espalda en la parte de atrás, toda negra, la parte de atrás como que cicatrizó negro, ¿no? Y me dijo, bueno, eso se te va a quitar con el tiempo, es normal, es coagulación, ¿no? La verdad se me quedó un buen rato, unos cuantos meses y para serte muy honesto, después de como cinco meses empecé a ver que empecé a engordar súper rápido de nuevo, como que lo poquito que había recuperado lo perdí y pues la verdad yo también no hice tanto ejercicio como debía haber hecho sinceramente, pero sí a raíz de que me hice esa operación después de eso empecé a engordar muchísimo y subí como 20 kilos y pues nunca había estado tan gordo y fue como guau, o sea, reboté muchísimo, fui a ver otro doctor y me dijo, ¿fue por la liposucción? La verdad, la verdad, no. No, ¿tú crees que no fue por eso? No, no estoy 100% segura o sea, cuando tú haces lipop tú tienes cierta edad como hasta los ciertos años que son creo que los ocho años, o sea, es chiquito la edad donde tú creas adipocitos que son estas células de grasa que se pueden hacer grandes o chiquitas dependiendo tus hábitos alimenticios. La única manera que existe de quitar esos adipocitos es cortándola o quemándola, o sea, se puede quemar con frío aunque suene raro pero se puede como congelar esa grasa que eso sí mata esos adipocitos o quitarla literal definitivamente con una liposucción o con una resección pero no hay manera no hay manera que una lipo te haga engordar eso no existe. Claro, no, 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 no en sí la lipo sino a raíz de que me la hice y después me descuidé eso sí pero bien lo acabas de decir me descuidé claro, pero vaya yo por ejemplo me descuidé antes y no engordé de esa manera y a raíz de la liposucción de que me descuidé engordé más rápido y alcancé un peso que nunca había tenido me explicó y un doctor de alimentos me dijo fue por la liposucción pues no dile a ese doctor que le estudié un chile eso me dijo eso no es una razón ok, no es la razón una lipo nunca te puede hacer engordar ok puede que te hayan hecho una lipo muy chiquita eso sí puede ser pero que una lipo te haya cambiado el metabolismo para que engordes más no lo que sí puede pasar después de una lipo es que engordes en zonas diferentes por ejemplo si yo te hiciera solo una lipo en el abdomen pues ahora te engordaría tal vez más la chaparrera o el love handle o el brazo si no te hiciera un lipo en el brazo o la papada y no es que la grasa se te vaya ya es lo que te explicaba ahorita de los adipocitos tenemos ese volumen ya fijo en nuestra vida y supongamos que yo hice el lipo del cuello para abajo en todos lados y no me hice el lipo en la cara entonces ahora cuando engorde pues donde tengo más adipocitos pues va a ser en las zonas donde no hice el lipo por ejemplo en la papada y ahora me va a engordar la papada y eso es lo que sí pasa que me toca mucho ver en la consulta que luego engordan no es que engorden raro y no es una consecuencia de la lipo es que ahí hay más adipocitos por ejemplo a mí me pasa que cuando me hice el lipo me hicieron lipoinyección glútea y cuando yo ahorita engordo se me ponen las pompas pero gigantes ¿no? y eso no es una consecuencia de la liposucción fue una consecuencia que la grasa que me quitaron me la inyectaron en las pompas y es donde tengo mayor cantidad de adipocitos entonces si engordo pues mi pompa crece pero como tal que haya sido una mala praxis la verdad la verdad es que eso no entonces la gente por ejemplo que se hace liposucciones y rápidamente engorda de nuevo es porque se descuida y no come bien se descuide porque piensan que lo ven muy fácil la primera lipo duele mucho el problema es que la segunda ya no entonces como que la gente se hace una segunda y te lo digo por experiencia propia o sea porque yo igual me hice dos lipos y la primera no macho yo sentía que me moría y los drenes y me duraron mucho los drenes porque sacaba mucho líquido me la hice estando gordita yo estaba muy gordita y como que alguien ahí valiente me dijo si vas yo todavía no era plástica me hicieron esta lipo que a mí me fue muy mal la hemoglobina se me bajó mucho me sentía muy mal literal me sentía muy muy mal se me infectó casi todo el abdomen me dio algo que se llama sepsis que es algo como muy grave wow ajá no yo estaba mal mal y aparte yo muy tontamente lo hice pero yo no no le echo la culpa a los doctores literal le echo la culpa a mí porque yo era irresidente de cirugía general y yo hablé con una amiga que estaba estudiando plástica en una escuela donde ahorita que yo soy plástica pues ya entiendo que es una escuela donde no tienen mucha práctica de cosas estéticas y yo le hablé le dijo ay amiga ¿tú ya haces lipos? sí todo el tiempo y este y yo dije ah pues perfecto pues hazme una lipo ¿qué tal que me la haces el viernes? y yo ya el lunes regreso a guardias a trabajar al hospital sí y yo dije ok pues así está claro que el lunes yo me estaba verdaderamente muriendo ¿no? y más que las heridas como que se me infectaron tal vez por algo que hizo ella tal vez porque el material no estaba bien desinfectado o tal vez porque yo no cuidé bien mis heridas eso no lo voy a saber y pues claro que infectada con fiebre con drenes con un dolor terrible yo me sentía fatal sí súper mal pero luego como unos años después yo me quise quitar tantito más de grasita y sobre todo quitarme pompas porque me habían puesto mucho volumen de grasa en la pompa y como estaba gordita sí se me veía mucha pompa pero como que no in a nice way ¿sabes? o sea como que sí se veía mucho entonces me hice otra y como si nada los tres días literal yo estaba como órale ah que cool ya no me dolió pues así me hago otra y se vuelve fácil y ese es el problema que ya después dices ah no o sea quiero quiero hacerme una cirugía y para mí por lo menos se ha vuelto así que es lo que la gente dice es que se te hace adicción no es que se te hace adicción es que como que le pierdes el miedo y si cambia tu umbral al dolor yo creo que conforme te vas operando muchas veces porque de verdad o sea a mí ahorita me dicen oye la última vez que me operé la última cirugía que me hice fue la de los párpados y fue yo tenía ese día cirugía esa paciente ese día tuvo alguna situación creo que traía COVID no me acuerdo por qué la cancelamos y fue así como bueno pues ya teníamos el espacio quirúrgico con el que siempre opero le dije de una vez me haces los párpados y así fue o sea ni siquiera es más llegué ese día con mi esposo en la noche pero que te hiciste y yo con los parches y con los párpados y me perdí los párpados pero y al siguiente día seguí trabajando de forma normal operé esa semana de forma normal además traía mis parchecitos ahí el ojo hinchado pero como que se te vuelve fácil ese es el problema que le pasa a muchas pacientes que dicen ya me hice una lipo ya me hice dos no está tan terrible pues ya échale y échale y claro eso es más fácil dicen en vez de trabajar un año en el gym le dedico nada un rato un día de dolor dos días de dolor y estoy del otro lado si que loco wow bueno retomaré la entrevista ahora si oye cual es la cirugía plástica más costosa cuando hacen cirugías combinadas o sea las cirugías combinadas por ejemplo yo tengo una que le llamo paquete barbie que incluye cuatro y es la que más hago como que esa por cosas como que fue la que más empecé a hacer que incluye mastopexia con implantes eso significa generalmente cortar el tejido de la mama y levantar con o sin implante liposucción abdominoplastía o sea cortar y jalar el exceso de piel y transferencia de grasa glúteo entonces son cuatro cirugías que es una cirugía donde yo tardo más o menos cinco horas a veces poquito más poquito menos pero es una cirugía como lleva muchas cosas o sea lleva liposucción lipotransferencia de grasa glúteo la mama y la abdominoplastía pues si es una cirugía que entre entre todo les acaba saliendo como en 250 mil pesos que es una cantidad grande ¿no? claro tengo amigos que literal esa cirugía la cobran en 800 mil pesos te lo juro aquí en México y tienen mucha gente porque son muchas cosas pero de caro caro pues las cirugías donde tienes que poner implantes raros son muy caras por ejemplo la gente que tiene un balazo en la cabeza que quedó sin un pedacito hueso que tenemos que mandar a hacer como placas de reconstrucción y cosas como más diseñadas a la medida esas son cosas muy muy costosas pero normalmente el seguro llega a pagar esas cosas hay cirugías que son muy caras que la gente como que las da por ejemplo todas las cirugías de reconstrucción de mama son cirugías sumamente costosas porque requieren normalmente varias cirugías para que queden bien no solo una y muchas veces se requiere microcirugía que son como cirugía de arterias y venas muy muy chiquititas y son cirugías de 10-12 horas eso no lo hago yo lo hace un microcirugio pero toman por ejemplo tejido del abdomen y lo llevan a la mama y lo unen con arterias y venas muy chiquitas igual lo hacen los cirujanos plásticos pero una rama de la cirugía plástica se llama microcirugía y esas acaban siendo cirugías a veces de un millón de pesos o cosas así muy costosas o los pacientes quemados que también requieren una y otra y otra cirugía muchas veces para ir corrigiendo los problemas pues en general la cirugía como tal ahí no es cara pero lo que suma ya se vuelve muy caro y por ejemplo una cirugía de esas tú la puedes hacer sí yo hago reconstrucción de mama quemados también hago pero poco o sea como que yo la verdad es que me dedico más a lo estético que a lo reconstructivo aunque por ejemplo ahorita que viene octubre siempre saco una campaña de cáncer de mama donde conseguimos recursos muchos doctores trabajamos de forma altruista y este y les ayudas a las pacientes pero aunque les ayudes pues hay cosas que no puedes regalar como la clínica el hospital a veces necesitan un implante expansor y eso pues sí sí es costoso ok perfecto hay maestría en cirugía estética sí pero esos son los que te digo que ok ok que eso luego de ahí agarran y yo soy cirujano estético no existe eso ok nuestra especialidad se llama cirugía plástica estética y reconstructiva la maestría en cirugía plástica no está reconocido en México ni en el mundo de hecho y yo creo que está muy mal hecho que lo hagan así porque son doctores que no pasaron un examen para estudiar una especialidad médica toman este curso y se ponen a operar no es lo correcto ok entendido ¿cuál es la cirugía más riesgosa? la lipo sigue siendo de las más riesgosas la lipo tiene mucho riesgo de coágulos de trombos pero por ejemplo a mí que ya llevo muchos años haciendo cirugías gracias a Dios solo he tenido trombosis en una sola paciente y no fue nada grave no requirió ni terapia intensiva ni nada nada más hubo que darle como mucho más tiempo a anticoagulantes y referirla con un doctor vascular como para que tratara el coágulo pero sigue siendo una cirugía bastante mortal sobre todo si no tomas en cuenta como riesgos si es una paciente que tiene obesidad importante que fuma que tiene un viaje reciente hay muchas pacientes que las operó y en serio a la semana ya se quieren ir a Europa tú dices bueno te fue muy bien que bueno que te sientas bien pero el vuelo y sobre todo un vuelo largo aumenta muchísimo tu riesgo de trombos de coágulos entonces hay que tener cuidado eso tenerlo bien tomado en cuenta ahorita está muy de moda todo lo del turismo médico sobre todo en Colombia en Venezuela que la gente viaja en muchos países operarse en México es un país que va apenas como en ascenso el turismo médico está fuertísimo eso en Tijuana y en todos los como lugares cercanos a la frontera en Ciudad de México todavía va como a penitas los hospitales le quieren meter muchísimo dinero de hecho le están metiendo campañas de turismo médico muy importantemente y puede sonar muy bien porque tú por ejemplo yo tengo un amigo en Colombia que a mí se me hizo es de hecho de los cirujanos plásticos que más redes tiene como cirujano plástico en el mundo y él me dio un tour por su clínica que es impactante porque tiene una cantidad de pacientes bestial y tiene una clínica hermosa y él me decía yo por ejemplo yo no conozco a los pacientes hasta dos minutos antes de que los vaya a operar está muy cañón como que toda la consulta la hacen con asesores que él tiene que mandan sus fotos así 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 ya sabes entonces les dicen ellas mandan sus fotos sus estudios o se los hacen llegando a Colombia y las operan se están un ratito allá y se van pero eso y sobre todo pacientes que vienen no sé a mí me toca que vienen de Australia o de la India de países así pues tienen un riesgo ya solito por haber hecho ese viaje de esos lugares tan lejanos más alto de tener un problema de coagulación sobre todo entonces eso es algo que tienen que tener siempre en cuenta los pacientes ok perfecto pero realmente el riesgo de muerte ya de una cirugía plástica ya es bajito o sea esta pregunta me la hacen diario justo yo una paciente igual en consulta me dijo oiga mi hija se puede morir de esto si si se puede morir igual se puede morir ahorita en el coche porque alguien le choque y no el riesgo que te mueras en un quirófano versus el coche es muchísimo más alto que te mueras en el coche a un quirófano ahorita pero tienes que hacer las cosas de manera segura estudiarte bien no mentir porque luego no sabes cómo nos mienten los pacientes es impactante que dicen una paciente que llegó y me dijo doctora es que vengo a hacerme el hipo y yo ay tu cicatriz del abdomen o ya te hiciste abdomen no yo pero le estoy viendo el ombligo es falso tienes la cicatriz así no no pero por qué me miente no o sea y mucha gente miente o no dice que fuma o no dice que tiene tal enfermedad entonces pues ahí es cuando pasan luego más complicaciones ¿cuáles son los riesgos y complicaciones asociados a un procedimiento estético? pues es que todos literal puede haber muerte es que puede ser tan algo tan sencillo ¿te acuerdas que el año pasado hubo un influencer que falleció en una clínica como en el norte porque le estaban inyectando un tratamiento para dejar de sudar que es algo muy sencillo pero lo prepararon con lidocaina hizo como una reacción alérgica al anestésico cayó en paro y pues no la pudieron sacar de paro y se murió por algo tan sencillo pero es lo que yo les digo tú puedes hacer una reacción alérgica a la anestesia aún así en el dentista cuando te están haciendo un tratamiento de endodoncia te ponen anestesia y puede ser ahí tu fin si tú eres alérgico y hay muchas veces que no tienen antecedentes previos y que nosotros no sabemos a qué van a ser alérgicos pero un riesgo en una cirugía plástica los más comunes son de infección o de que las heridas queden mal o se abran o que requieran una reintervención quirúrgica la verdad es que ahorita y toco madera a mí no se me ha muerto gracias a Dios ningún paciente esperemos que eso no pase nunca pero es un riesgo y siempre que operamos un paciente es un estrés y que luego salga bien de la cirugía y que todo salga bien o sea como que sí tienes que andar viviendo con esa dudita constante de que algo puede salir mal me ha tocado cosas muy graves me ha tocado sí me ha tocado ver muchísimos pacientes que mueren pero no en cirugías estéticas más en cirugía general cuando yo estaba como en hospitales públicos que llegaban muchas personas con balazos o que los picaban ahí que pues la verdad es que ya traían un pronóstico muy malo y no siempre eran salvables tristemente pero de cirugías estéticas bien preparados la verdad es que son muy poquitos los casos de muerte muy bien ¿has operado alguna vez a algún famoso? sí pero tengo contratos de confidencialidad que no puedo decir no te preocupes oye y la anestesia ¿usas anestesia para todos los procedimientos? para todo para todo bueno hay cosas que no por ejemplo botox pues obviamente te lo pones con una si acaso con una cremita tópica anestésica pero normalmente no o sea bueno eso puede ser o no requiere algo inyectado pero si es cualquier cosa quirúrgica si tienes que poner aunque sea anestesia local ha avanzado mucho esto de la anestesia porque antes como que todas eran con anestesia general ahorita por ejemplo la mayoría de mis procedimientos son con anestesia en la espalda como de una cesárea pero está diferente porque llegan al consultorio la doctora bueno la consultorio el quirófano la doctora la anestesióloga que trabaja conmigo los duerme por la vena entonces nada más siempre lo único que dicen todos es ay quiero para llevar de esto que bueno y de ahí pues ya los dormimos los ponemos de lado les ponemos el piquete de la espalda y ya no se dan cuenta de nada pero esto da mucha seguridad porque muchas veces acaba la cirugía ella para el medicamento que se llama Propofol que fue con lo que se murió Michael Jackson que es algo que te ayuda a dormir muy fácil pero también te despierta muy rápido entonces muchas veces por ejemplo cuando yo hago muchas historias de como hago historias de redes como de la cirugía y muchas veces al final le digo saluda querida y le hacen así o le hacen así y no es que hayan estado despiertas en la cirugía sino acabó la cirugía y luego ellas ya están conscientes ya están despiertas ok que está padre que padre y el estrés ahorita también se ha vuelto muy de moda todos los procedimientos con sedación no sé si has oído por ejemplo de Morpheus o yo hago muchas por ejemplo muchos procedimientos en consultorio como de blefaro o lipos de cuello o lipos de brazos que son como cosas más chiquitas y eso normalmente lo haces con anestesia local y sedación que es una dormidita por la vena nada más sin requerir como tubos en tu boca ni nada así y es delicioso o sea eso es un problema porque se utiliza fentanil y el fentanil tú sabes que ahorita hay una epidemia de eso en Estados Unidos porque es una droga que es sumamente adictiva sumamente es así es muy buena o sea no es que sea muy buena es un medicamento excelente como medicina muy malo como droga porque genera una adicción muy fuerte porque es tan buena pero normalmente cuando les ponemos fentanil de hecho por ley en México cuando se usa fentanil se tiene que dormir al paciente para que no recuerde esa sensación porque si no pues tendríamos millones de adictos y anestesiólogos muy millonarios poniendo sedaciones por quitar un lunar ¿no? wow o sea si es súper adictivo el fentanil súper adictivo es 500 veces más potente que la morfina entonces tú imagínate una dosis chiquitita y aparte toda esa crisis de opioides que empezó en Estados Unidos que es muy rudo un frasquito de fentanil es un medicamento sumamente barato y nos alcanza como para varios pacientes el problema que están teniendo por ejemplo de adicción en Estados Unidos y en otros países en Canadá también está muy fuerte es que tú con una gotita pero así gotita tienes un efecto brutal como de sensación plácida de algo muy bueno el problema es que tiene demasiados efectos adversos y literal pues te dopa y puedes perder la función respiratoria y pues ahí puedes caer muy fácil en una muerte muy rápido por eso es que es una droga tan peligrosa pero este hasta ahorita todavía en México ya lo está tratando de sacar ahorita todo el gobierno el fentanil por los problemas de Estados Unidos pero es una droga que se lleva utilizando muchísimos años en todo el mundo para dormir para sedar a la gente claro ok gracias por esa sedar al fentanil oye también algo que pasa mucho es que cuando se someten a este tipo de intervenciones les quedan cicatrices las cicatrices ¿las cicatrices se pueden borrar? al 100% no ya están haciendo como muchos estudios ya ves este animalito ¿cómo se llama? el animalito mexicano este que está muy cool que vienen los billetes de 50 el ajolote el ajolote es como del creo que de los únicos animales que tiene capacidad como de regeneración total o sea le cortan una patita y la puede volver a desarrollar esa patita ah literal wow literal entonces lo están investigando cañón en la UNAM y en muchas universidades como para ver si logran hacer ¿te acuerdas como Wolverine que se cortaba y luego luego se le cerraba y todo perfecto y no quedaba cicatriz pues eso todavía no pasa hay gente que cicatriza muy bien que la herida es casi imperceptible pero siempre cuando hagas una herida siempre va a haber una pequeña marquita ¿no? el chiste como nosotros plásticos es que esa marquita sea lo menos lo más chiquita posible pero hay veces que te trauma eh bueno no que te trauma como que como paciente se trauma mucho por una cicatriz que tú tal vez que ves cicatrices tan comúnmente bueno que a mí me pasa digo ah que buena cicatriz no está horrible y yo digo yo la veo muy bien o sea la veo blanquita chiquita muy delgadita pero hay gente que sí le trauma mucho tener una cicatriz ¿y hay cosas que se puedan usar para disminuirlas? sí silicón es como de lo más común a veces les inyectamos una cosa que se llama triamcinolona que les ayuda muchísimo que la cicatriz se aplane se haga más bonita láser el láser nos ayuda mucho hay como varios tipos de láser que nos ayudan a quitar el color o lo gordito de la cicatriz ahorita se está poniendo como un poquito de moda aunque no lo creas tallar con un tipo como de lija es como un como taladrito que tiene como una lija así como para hacer las uñas y con eso se talla un poquito la cicatriz como para que se aplane ah guau está padre muchas formas sí hay muchas formas siempre hay manejo para la cicatriz pero pues cada manejo pues tiene sus o dolorcito o que cuesta caro sí obvio muy bien oye también te quería preguntar sobre la explantación de mama y reducción de mamas es lo mismo es diferente no y qué bueno que me preguntas porque justo es un tema que ahorita me ha llegado mucho al consultorio lo pusieron de moda muchas influencers que dijeron a ver si existe o no existe el breast illness el breast illness implant que es breast implant illness perdón lo dije al revés o enfermedad por implantes de mama es algo que apenas se está investigando que las pacientes después de que los ponen implantes de mama tienen muchos síntomas pero son demasiado inespecíficos o sea puede ser dolor general de cuerpo puede ser que se les cae el pelo puede ser que tienen rash que tienen comezón todo el tiempo en el cuerpo como que les da depresión hay o sea son millones de síntomas los que puede dar como tal no hay ningún artículo médico que compruebe que existe esta enfermedad pero yo siempre les comento a las pacientes oye es un silicón literal un medio plástico que te estamos metiendo en el cuerpo y pues sí puede que tu cuerpo pues no lo acepte y reaccione mal hacia ese cuerpo extraño que le estamos metiendo todavía no hay suficiente evidencia científica que lo demuestre pero lo que sí me ha tocado es muchas pacientes que me piden explantación de mamá o que me llegan que se explantaron en algún lado o sea que se quitaron los implantes y están sumamente traumadas porque ellas como que normalmente son el tipo de pacientes que eran muy planitas se ponen el implante porque alguna amiga les dijo o algo van y se quitan los implantes tal vez a veces sin investigarse suficientemente bien si no tienen otra enfermedad y cuando quitas y cuando quitas los implantes pues la piel sobra con calcetín con canica literal y para reconstruir eso tienes que hacer normalmente cicatrices en ancla que van alrededor de la areola vertical y horizontal entonces queda como una anclita en la mama y puede parecer X para mucha gente que lo tiene pero hay gente que se puede traumar mucho de tener esas cicatrices y de decir oye pues yo tenía una mama chiquita me puse implante se me veía muy bonita muy paradita y ahora ya me quedé sin volumen con cicatriz y con una mama chiquitita y se trauman muchísimo entonces yo siempre les sugiero nada más que agoten todas sus posibilidades que vean que no traen hipotiroidismo enfermedades reumatológicas otra cosa que no sea eso y si ya lo deciden pues ya se quiten ¿no? sí definitivamente una reducción de mama es algo que se hace muy muy común de hecho ahorita cada vez se hace más reducción de mama porque hubo un tiempo de Pamela Anderson que se ponían implantes muy grandes el volumen promedio en México era poner implantes de 450 500 que son volúmenes grandes y ahorita la moda si tú te fijas no sé te voy a decir piensa en un artista la que quieras que se te haga guapa ahorita dime el nombre de alguna este ándele no no sé quién este le pegan ¿quién? te pegan si dices no pero no sé no hay una o sea Pamela Anderson no es cierto Katy Perry ella tendrá como una copa B se tiene implantes ella definitivamente pero tampoco son unos implantes como los de Pamela Anderson no son gigantes de 200 son como de 200 exacto un 250 o sea como que la tendencia actual es de volúmenes como más chiquitos más bonitos como decías hace ratito Scarlett Johansson se hizo un levantamiento de mamá que muy probablemente requirió una cicatriz en ancla porque para hacer levantamientos de mamá sea con tu mismo volumen con implante o sin implante normalmente tienes que hacer cicatrices para levantar el tejido pero te digo hay gente que le vale tener una cicatriz y con el tiempo se les borra bastante ok perfecto y hablando de los implantes ¿cuáles son mejores? ¿los salinos o los de silicón? los salinos ya en México no se utilizan en la mayoría de países ya no ya casi siempre utilizamos los de silicón porque tienen mejor forma los salinos se les ponchaban y si me tocó ver una vez en un avión que una señora literal se le ponchó y literal se quedaban con una bubi plana de un lado y la otra bubi con volumen y no es peligroso peligrosísimo era solución salina que eso no era tan peligroso y se puso apenas de moda hace unos años el hacer el se le llamaba como o sea no era porque no era un implante era como es que no no me acuerdo ni el nombre pero era como que hacían un aumento mamario inmediato temporal y lo único que hacían les inyectaban solución salina directo en el músculo le crecían como el pectoral se veía muy hinchadito muy lindo como para una sesión de fotos ir a una fiesta o algo y en la noche ya se iba absorbiendo y ya se quedaban sin el volumen órale pero pues eso ahorita vienen técnicas nuevas bien padres hay una técnica nueva que se llama MIA que apenas va a venir a México todavía no tienen los permisos que haces una herida chiquitita en la axila pero chiquitita de dos centímetros y como con un imagínate como un tubo literal pones el implante y lo empujas desde lejos y como que se infla ahí wow de lejos y es un implante que se infla con silicón pero desde lejos por una manguerita entonces la cicatriz que te queda es nada claro que eso es para gente que tiene la mama como muy en su lugar que nada más quiere un aumento chiquitín por ahí y este pues vienen buenas vienen técnicas buenas claro que padre de implante de mama órale súper bien oye tú me podrías decir si es lo mismo abdominoplastia y lipoescultura no abdomen no es cuando cortas el tejido y lipo es cuando quitas la grasa con una canola por heridas chiquitas o sea muchas veces por ejemplo si las pacientes ya tuvieron bebés o si engordaron mucho y bajaron de peso o este o pacientes pues que tienen mucha flacidez en general por ejemplo las veganas muchas veces tienen mucha flacidez en la piel ahí lo que tienen es exceso de piel no exceso de grasa entonces les ves la piel colgadita con muchas estrías y ahí lo que tienes que hacer es jalar el exceso de piel que eso se llama abdominoplastia o lipectomía y una liposucción pues es quitar grasita de alguna zona de la cintura del abdomen de la espalda o de todas las zonas y puedes hacerlo ponerle la grasa en la pompa pero ahí no cortas bueno cortas pero son heridas muy muy chiquitas chiquitas ok perfecto y muchas veces se hace una lipoabdominoplastia que hace liposucción y abdomen ok entendido muy bien gracias ¿cuál es la edad ideal para iniciar en las cirugías? pues depende cuál cirugía por ejemplo para cara una nariz lo recomendable es que ya estén como pasando la pubertad o sea que a partir de los 15 16 años ya se pueden operar aunque todavía puede haber cambios en su estructura ósea entonces si se operan por ejemplo a los 15 y todavía esa persona iba a crecer mucho pues puede que la nariz se le vuelva a desviar se vuelva a caer entonces yo siempre les recomiendo que traten 16-17 años para cirugía nasal realmente en lipo en estas cosas no hay edad yo la más chiquita que he operado fue 12 años una paciente de una reducción de mamá porque tenía gigantomastia que son mamás así era una chiquitina toda flaquita pero era una niñita y no se atrevía o sea siempre estaba así le dolía mucho el hombro porque tenía un peso tan grande mamario y eso lo cubría hasta el seguro porque era un volumen muy muy grande mamario y eso pues requiere como una reconstrucción ok pero cada vez me llegan el otro día me llegó una niñita 8 años la llevaba la mamá que yo ahí digo Dios mío para botox porque no le gustaba que se le hacían arrugas aquí pues claro que le dije y se puede hacer eso se puede pero no es cético claro o sea no no es cético ok oye ¿cuáles son las opciones de aumento de senos? ¿qué tipo de implantes hay? ¿qué tipo de operaciones hay? pues mira lo primero que se define ahí es si quieres implante anatómico que es como en forma de gotita como que tiene una caída así como una montaña al revés o la forma redonda entonces ahí lo primero que le preguntas a la paciente es ¿quieres un escote pronunciado o quieres algo más natural? ok si es más natural pues vas por el implante anatómico y si no es el implante redondo y de ahí hay como muchas variantes hay implantes que son de un silicón más suavecito como implantes que tienen una cápsula más gruesa pero en general ya casi todos son de silicón y son esas dos formas principalmente se puede poner por la areola por el surco de la mama o por la axila o en ocasiones cuando hacemos abdominoplastía también se pueden poner por la misma herida del abdomen como que desde ahí desde esa herida puedes meter los implantes aunque no me encanta tanto pero se puede hacer este y pues son las principales técnicas de aumento te digo si se puede llegar a utilizar otras cosas como grasa se utiliza mucho en reconstrucción de mama que alguna asimetría quedó en la mama les quitas un poquito de grasita y vas rellenando la grasa vas rellenando la mama con grasa perdón o a veces en pequeñas muy pequeñas asimetrías ácido y alurónico pero siento que eso como que no no está tan bien para la mama les dura muy poquito y puede llegar a dar calcificaciones ok ¿cuánto duran los implantes más o menos? ¿cada cuánto se cambian? cada 10, 15 años es lo que la FDA recomienda cambiarlos hoy justo me llegó una paciente que me dijo yo vengo a cambiarme los implantes porque tengo 18 años con ellos se los palpé estaban muy bonitos se le veían bonitos estaban suavecitos no tenía problema y le dije quédate así ese implante está todavía muy bueno los implantes tienen indicación de cambio que se pongan las mamas duras pelotudas así seguramente alguna vez has abrazado a alguna amiga o alguien que como que la tocas y se sienten como dos pelotas ahí muy duras eso significa que el implante formó una cápsula alrededor y está duro y eso ya lo tienes que quitar en algún momento o cuando el implante está roto o cuando está volteado que puede llegar a pasar o cuando ya el volumen o la forma de la mama pues ya no es la ideal entonces ahí cambiamos los implantes wow ok y hay muchos implantes de hombre también para que no solo preguntes de mujer ah wow nos podría decir como serían los implantes o sea mira hay implantes de mira por ejemplo vamos a empezar de arriba abajo pero hay digo implantes raros que ya sabes que luego se ponen cuernos vamos a hablar de lo estético hay implantes de ángulo mandibular que ahorita está muy de moda en los hombres tener como una mandíbula muy definida órale implante de mentón que es como súper común implante pectoral hay implante de bíceps que eso está padre hay implantes de testículo que eso también se utiliza bastante sobre todo en pacientes con cáncer testicular que quieren tener sus testículos ahí entonces les pones una pelotita de silicón y ahí está pues ahí está como que se les ve súper cool implantes de pantorrilla también es algo que los hombres piden bastante este y de glúteo obviamente y ya hay otro tipo de implantes hay unos implantes para los cuadritos pero se ve súper fake eso no se puede se ven falsos y hay implantes raros ya sabes hay cosas raras hay cosas que la gente se hace muy raras de implantes de cosas raras en la boca y en el pene pero eso ya son como extras oye ¿cuánto tarda en recuperarse alguien de una cirugía? depende cuál es súper variable pero por ejemplo para una la mayoría de cirugías de cuerpo yo les pido dos semanas con dos semanas y por ejemplo si es una lipo a las dos semanas yo ya les pido que estén haciendo ejercicio están adoloridones pero ya están haciendo ejercicio de un abdomen normalmente si requieren como dos semanas ya para regresar a trabajar pero para hacer ejercicio como tres semanas un mes y empiezas poco a poco obviamente con el abdomen al final pero primero el brazo el pecho la espalda y al abdomen al final y hay cirugías súper rápidas que prácticamente al siguiente día puedes hacer vida prácticamente normal como en las bichats cirugías de cachetitos en las de implante mentón normalmente los opero jueves o viernes y el lunes ya están trabajando y haciendo vida prácticamente normal en las cirugías de párpados las bléfaros esas con una semana ya están igual de regreso a sus actividades casi de forma normal súper bien ahorita se hace algo que se llama flash recovery que ya como que todo lo quieres rápido o sea recuperaciones rápidas ok lo máximo son dos semanas entonces no si hay cirugías que tardan tipo la cirugía de cara creo que es de las más tardadas que como para que ya se sientan ya muy bien para salir a la calle más normales como tres semanas tres semanas ok pero no es tan terrible muy bien también te quería preguntar si son irreversibles las cirugías plásticas algunas si ya te pusiste implante los puedes quitar pero es lo que comentábamos ya te va a quedar una cicatriz ya se estiró la piel ya todo las narices que ahí es un tema fuerte para los pacientes la primera vez que se ven pues te cambia una imagen que estuviste acostumbrado a ver por año y de repente no se reconocen y si me ha tocado una paciente me tocó que me decía es que ya me había acostumbrado a mi nariz fea no hay manera que me la regreses y yo decía pues a ver te puedo porque aparte le quedó muy bonita le decía pues te puedo poner un poquito de ácido valerónico aquí para que se te haga una jiba pero pues no te puedo regresar tu bolita o sea ya fue claro se pierde eso oye cuál es la cirugía más rápida o que te lleva menos tiempo normalmente los párpados los párpados superiores en sí en sí en la cirugía me tardo como 10 minutos por párpado las bichat pueden ser muy rápidas o pueden ser tardadas pero hay veces que en las bichat cuando quitas las bolsitas hay ocasiones suerte para la paciente y para mí o para el paciente que en 3 minutitos ya salió la bichata es muy rápido pero depende mucho de la anatomía como de dónde está esa bolsita y si está fácil de localizar y es fácil de hacer el bichat rapidísimo pero hay otras por ejemplo en las lipos de hombres normalmente me tardo dos horas dos horas y media tampoco es tanto son cirugías ambulatorias o sea te operas estás un rato y a tu casa ok buenísimo te quisiera preguntar cómo ha sido la evolución de la medicina estética a través de los años qué has visto que ha cambiado en el tiempo es que no lleva tantos años la cirugía estética todo el mundo piensa por ejemplo los implantes de mama llevan 40 años en el mercado tampoco es tanto probablemente conoces a alguien que se puso de los primeros implantes de mama aquí hubo en el mercado es bien chistoso ya es como todo en el mundo todo empieza por algún valiente y yo siempre lo digo por ejemplo con la cirugía de cara es muy impactante cuando la vas haciendo y las primeras veces que entras literal cortas aquí despegas toda la piel de la cara y como que ver los músculos por dentro si dices ahora no y yo siempre digo quién fue el primer loco que dijo espérame déjame te despego la cara tantito y te la voy a jalar para que quedes más joven y alguien dijo va suena bien no chido vamos a echarla y sí sí se sabe bien fue en un hotel en Nueva York en vivo con una con una presa o sea una persona que estaba en la cárcel como que dijeron a ver queremos hacer esto la sacaron le hicieron aquí le hicieron su jalarita claro que seguramente quedó bastante terrible pero este pero fue como se empezó que es una locura o igual la liposucción la empezó a hacer un dermatólogo la primera liposucción que hubo en el mundo la hizo un dermatólogo que un día dijo pues a ver si meto aquí una cánula las primeras cánulas de liposucción eran del tamaño de este micrófono eran unas cosas súper gruesas y claro que por eso perforaban tanto y hacían tantas muertes y ahorita las cánulas son largas sí pero bien delgaditas normalmente miden tres milímetros cuatro milímetros son las que yo utilizo que son muy muy delgaditas ¿no? y esto hace que el tejido quede más parejito más bonito claro te cuesta más trabajo imagínate si yo tengo esta cánula de un centímetro y medio dos y yo hago esto pues saco grasa en dos segundos y yo tengo una cánula chiquitita pues es más trabajosa pero ha cambiado muchísimo o sea de hecho las técnicas por eso vamos a congresos todo el tiempo porque dicen ay pero qué tanto pudo haber cambiado la cirugía de un año es un chorro cambian las suturas cambian las formas de abordaje ahorita por ejemplo para la cirugía mamaria ya quien te hace una cicatriz en el surco de la mama grandote ya está medio chafa o sea como que ya se hace algo que se llama incisiones mínimas que literal para mí tienen que caber dos deditos míos que son cuatro centímetros y en esos cuatro centímetros yo tengo que poner un buen implante ¿no? y a veces hasta más chiquito y hay como bolsitas así como de pasteleros que ya sabes que aplastas la bolsita y sale el merengue pues esas mismas bolsitas pero estériles obviamente de un y cuestan cien veces más que esas bolsitas pasteleras empujas el implante y pasa a través de un hoyito muy chiquitito entonces ya puedes hacer cicatrices mucho más pequeñitas ah está interesante mira muchos cambios además me imagino que va a haber muchos más porque es una industria que está en constante crecimiento ¿no? sí ok oye ¿cuál es el procedimiento más inusual que te ha pedido un paciente? o sea una paciente me pidió eso estuvo raro pero no es inusual o sea ella quería ella es no binaria y quería no tener no tener mamá pero no quería tener ni mamá de hombre ni de mujer simplemente quería no tener nada no tener nada este y pues o sea se le podía hacer le podemos amputar el ariola pezón y este y le podemos le podía le podía amputar la mamá literal ¿no? pero iba a quedar con una cicatriz de hecho sí o sea luego lo buscó y lo hizo pero ya no lo hizo conmigo decidió irse a Taiwán porque algún amigo suyo amiga no sé fue allá y como que le gustó y se lo hizo allá pero literal fue o sea como que no tener nada y la siguiente cirugía por la que iba igual era por hacerse es que eso se le llama mutilación sexual pero ella no quería tener genitales entonces digo se iba a dejar obviamente la uretra para poder orinar el ano pero literal no quería tener genitales entonces era como ok eso se me hizo un poco locochón sí puede ser ¿tiene algún tipo de consecuencia quitarte los genitales y los órganos? pues no o sea no ninguno ok o sea bueno obviamente sí en su psique en su sexualidad pues sí pero no o sea consecuencia médica nada ok bueno ¿alguna otra cosa rara? sí es que todos los días te digo que ya les digo a mis chicas que siempre deberíamos de hacer una libreta de cosas raras del consultorio nos tocan muchas historias de gente que como que tú dices cómo o sea por ejemplo hoy me tocó una que se me hizo raro se le murió la hermana en una cirugía plástica porque tenía trombosis ¿no? ok o sea bueno hizo una trombosis y se murió no conmigo gracias a Dios no hace muchos años luego el hermano se le murió no haciéndose una cirugía plástica pero también se le murió por una trombosis y ella fue porque quería hacerse una lipo y yo le digo o sea ¿en serio? ¿tu riesgo-beneficio? o sea ¿crees que lo vale? sí, sí, sí yo me la quiero hacer y se te hace como medio locochón o sea tienes que dar los pros y los contras a las personas claro pero es que sí hay hay gente que que como que no comparte tus mismas cosas en la cabeza literalmente claro, obvio sí, cada cabeza es un mundo ¿alguna vez te has negado a operar a un paciente? mil veces muchísimo ¿cuál es el más común? el más común es con gente que tiene ideales nada o sea como más bien que tiene una imagen de lo que va a quedar en su cirugía nada real y ahí que para mí es difícil y me cuesta mucho trabajo decirle que no a alguien la verdad es que no es un tema fácil pero pues si les dices mira yo creo que no soy el médico para ti creo que no voy a cumplir tus expectativas y mejor busca a alguien más pero la verdad es que sí cuesta trabajo o hay veces por ejemplo la otra vez me llegó una paciente que traía como unos 30 kilitos de más y llegó con la foto de Belinda y me dijo quiero quedar como Belinda y le dije si a Belinda le ha costado varias cirugías verse como Belinda pues contigo tal vez vamos a requerir muchas más pero este digo tal vez se puede pero hay ciertas cosas ya si su piel ya estiró va a ser muy difícil que yo le haga una como el de Belinda ¿sabes? sí totalmente pero bueno o sea como que eso es algo de lo que pasa muy seguido y pasa muy seguido también que el esposo va exigiendo cosas para la esposa que tú te das cuenta perfecto ah me tocó el otro día algo que se me hizo muy raro que llegó el papá y eso no supe si reportó o sea estuvo muy fea la situación porque llegó un señor que quería que le realizáramos la bioplastía vaginal a la hija de 15 años ¿qué es una bioplastía vaginal? cortas como el excedente de labios vaginales pero él llegó pidiendo la cirugía para su hija de 15 años y yo dije ¿y tu hija dónde está? porque él fue a la consulta y él quería la explicación y él o sea y no me pidió ni fotos ni nada o sea que no sentí raro pero dije como ¿por qué el papá no vino la mamá? sí y yo como que trataba de investigar ¿sabes? le decía oye pero ¿y tu esposa está de acuerdo? sí, sí, sí está de acuerdo y yo decía ¿qué hago aquí? tengo que reportar esta situación o sea ya sabes es así como digo yo no vi a la niña sino claro que la hubiera llevado a un lugar y le hubiera preguntado oye obvio de innovaciones tecnológicas ¿qué innovación tecnológica crees que es la que hace más falta para actualmente algo que digas esto solucionaría un gran problema? las cicatrices o sea algo así que sea como y aparte algo que se rara por ejemplo ayer justo hice una historia hice una abdominoplastía sin lipo que fue una cirugía de dos horas bastante rápido y usé creo que fueron no sé eran como 20 suturas o 25 suturas de cada uno de 70 centímetros o sea es un chorro de puntos y puntos y puntos y puntos que estamos dando 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 que eso nos lleva mucho tiempo quirúrgico que podría hacer que las cirugías fueran mucho más cortitas eso generaría menos costos pero todavía no sale como ningún peol ni cosa que realmente sustituya a ciertas suturas o sea hay suturas que son más rápidas por ejemplo hay unas que se llaman barbadas que literal como que le haces así y se atrapa solito pero son muy caras y muchas veces se rompen no te dan como la misma seguridad que otro tipo de suturas pero yo creo que a lo que se debe de enfocar y el mercado si se está enfocando mucho eso es a mejorar toda la cicatrización y todo el proceso de cierre de heridas cuando hagan eso va a cambiar muchísimo ok perfecto oye ¿tú consideras que hay competencia entre los cirujanos plásticos? uff muchísimo y es leal y desleal y de todo tipo hay quien bueno no sabes cuando yo empecé yo de las doctoras en México soy de las que inicio con redes o sea como que todavía no había en Instagram no había casi doctores que hicieran redes en Instagram y yo ponía y sigo poniendo mis historias como muy en vivo de así está y así la vamos a dejar y o sea si luego lo ves vas a ver que si pongo como muy crudo y las pacientes me dan chance de ponerlas ahí digo les tapo aquí con unas cositas y les tapo aquí pero se ven bastante encueradas y pongo el antes y el después en vivo bueno no en vivo en vivo pero si aquí hasta así antes y a las dos horas ya como quedó y al principio bueno me hablaron hasta la sociedad de plástica que lo que yo estaba haciendo estaba mal que era exponiendo a mucha gente y esos mismos que me hablaron a regañarme luego me hablaban a decirme oye ¿y cómo le hago? ¿y cómo consigues que los pacientes te den permiso? ¿y cómo te firman? ¿y cómo no sé qué? ¿no? pero hay muchísima y luego o sea yo tengo un lema que un plástico maestro me enseñó que era no escupas para arriba literal o sea si tú vas y hablas muy mal de un colega tuyo de algo que tal vez no estuvo tan mal como ahorita por ejemplo que tú contaste tu liposucción y yo me puse a decir sí la súper regó este doctor pero la verdad no dijiste nada donde yo dijera la regó o sea como que no me dijiste me dejó una cicatriz horrible no sé o sea no hubo como ningún tema donde yo dijera él la regó ¿no? este yo me podría poner a hablar mal de eso decir ay ¿por qué te sacó moretes? qué horror pero como que no a mí me han tocado mil pacientes que hagan moretes no voy a escupir para arriba porque eso literal me va a caer en algún momento y me han llegado muchas pacientes mías que me dicen me hiciste el hipo y engordé y les digo lo mismo que te acabo de decir a ti el hipo no engorda la que engordaste fuiste tú pero no el hipo no te engorda entonces yo creo que hay mucha competencia es leal a mí me impacta que muchas veces yo soy mucho como de ir con varias marcas a dar pláticas y esas cosas y siempre llegan muchas personas y se acercan conmigo de cirujanos plásticos a decirme oye gracias por compartirme costos cómo haces esto o esto porque normalmente como que no se dice o sea cuando yo salí de la residencia que llevabas muchos años estudiando y ahora sales y dices bueno y ahora cómo pongo un consultorio y cuánto cobro entonces medio le preguntabas al amigo que ya llevaba dos años arriba que tú oye cuánto cobras por una rinoplastia no pues tanto y tú tanto entonces medio cobras pero no hay como una clase de eso porque hay como hay mucho celo entre más hay un plástico que quiero mucho les tengo mucho respeto pero toda su sala siempre está cubierta porque no quiere que se asome nadie a ver sus técnicas quirúrgicas y yo digo por mí que vengan que aprendan lo que yo puedo enseñar y yo voy con quien veo que me puede enseñar cosas o sea como que no sé por qué esa especialidad es tan celosa claro pues sí está ahí medio raro ya para finalizar te quiero preguntar algo esto es una pregunta mía personal te quería preguntar tú como con tu ojo de buena cirujana plástica que eres qué cambios me harías a mí físicamente me prometí a mí misma hace unos años nunca responder eso porque luego creas cada trauma a mí no me molesta yo te escucho y nada más me lo imagino y lo oyes y lo oigo mira yo creo que sí te haría una perfilación mandibular ok bichat ya te hiciste ¿no? sí ajá bichat ya pues se ve que me hice el bichat sí bueno yo sí lo veo tú lo ves en qué se ve por ejemplo eso por ejemplo tu carita como que se ve más delgadita de aquí ok no es muchísimo pero si es algo entonces yo creo que eso y creo que sí te haría una rinoplastia en algún momento sí sí puede ser pero de ahí en fuera pues traes tu botox que ya me dijiste y te caché o sea que pues ahí no te haría nada y de ahí en fuera nada o sea creo que estás muy bien ok tú estás muy chavito o te ves chavito entonces todavía no ya habrá que ver más a profundidad si hay que ir haciendo detallitos ok pero nada o sea lo demás lo veo muy bien ¿a ti qué te molesta? no nada pero tenía la duda alguna vez me dijeron no esa nariz híjole y pues sí yo sé que tengo mi nariz pero como que no no por eso nunca me la he querido quitar como que siento que es parte de mi personalidad sí y si a ti no mira yo una vez me pasó que eso fue terrible con un niño que fue mi galán un alemán guapísimo guapísimo de hecho de redes como muy fuerte órale y un día me dijo ¿qué me harías? esto fue hace muchos años yo vivía en Miami en ese momento estudiando una de las cosas que estudié estética y dije definitivamente y más que tú que quieres ir a redes te operaré a la nariz ok y un día me dijo oye ya me la voy a operar porque seguíamos teniendo como comunicación por whatsapp ya me la voy a operar conseguí esta doctora ahí en Berlín no ni siquiera en Berlín era en Düsseldorf una cosa así como se llama por Alemania me la voy a operar y ya me gustó como se la dejó a mi novia y me va a quedar súper bien y me manda su foto así acabado de operar y dije ay chin quedó raro no deja tú raro se la dejaron súper femenina o sea le dejaron un nariz de pellizquito cuando es un güey como muy grandote muy fuertote y como que él su estilo es como de estos de cazadores como todo barbudo todo grandote y le dejaron una naricita así de pellizco me habló de verdad así primero me decía o qué hago y yo no a ver pera te llevas muy poquito operado dale paciencia y yo traté de ser o sea hasta le decía porque ya ahí estaba con mi esposo y yo le decía oye pues mira este güey me sigue buscando pero pues es su nariz y está medio traumado y todos los días me mandaba fotos y yo ahí buena onda la verdad todos los días respondiendo hasta que un día como que se le votó y me dijo es que esto tú me lo creaste te odio deseo que te mueras todos los días ruego a Dios que te muera y yo dije dije ok ya no puedo opinar y era alguien que yo tenía cercano o sea no fue como pero si tienes que ser como muy cuidadoso con la información como plástico que das porque luego generas traumas y también ser bien claro con los pacientes si a ti no te trauma no te lo hagas claro o sea porque si a ti no te molesta tu nariz y vas y te la haces porque alguien te insistió no te va a gustar obvio no te va a gustar porque a ti te gusta tu nariz entonces bueno para qué la tocas y eso fue lo que le pasó a este chavo que literal me odió luego nos bloqueamos yo también lo bloqueé porque ella me está ofendiendo mucho yo no lo operé no fue mi culpa tampoco pero pues sí yo sí fui como que le dio el empujoncito y estuvo mal en su momento bueno bueno eso ya cada quien lo toma a su manera ya ahora sí para finalizar te quería preguntar para esa gente que está pensando en hacerse alguna intervención que se quiera hacer algún cambio ¿qué consejo les darías antes de que tomen una decisión así? primero que no fumen por lo menos un mes antes de su cirugía un mes tratar de es el riesgo como más evitable que más complicaciones da entonces eso hacerlo el tabaco el tabaco no el tabaco marihuana y así no hay tanto lío pero tabaco tabaco sí porque la nicotina cierra mucho las arterias y genera muchos problemas no hacer viajes largos de preferencia antes o después de su cirugía o avisarle al doctor con el que se van a operar tratar de estar en su peso más cercano al ideal porque también luego me pasa de oye me operé de la cara quedé divina bajé 30 kilos pues ya se me volvió a colgar entonces trata de estar en tu peso lo más cercano que puedas para cualquier cirugía es lo más conveniente ten como objetivos claros de qué quieres objetivos reales si eres un paciente con rasgos muy muy por ejemplo mestizos muy muy de nariz muy ancha de carita de piel muy gruesa pues no puedes pedir una naricita así porque no va a ir de acuerdo a tu cara pero pues eso lo tienes que ver con el que te va a operar buscar que el cirujano plástico esté certificado y siempre hacer la cirugía con un poquito de ahorro por si pasa cualquier complicación como que tengan un colchoncito para no sentirse ahorcados gracias a Dios las complicaciones son chiquitas son normalmente son cada vez menos frecuentes pero pueden llegar a pasar y una complicación se te puede salir de las manos en costos abismalmente entonces nunca hacerlo cuando estás ahogado de me estoy divorciando junté estos tres pesos para operarme no no es el momento que sea un momento en el que a lo mejor tienen el tiempo de pues no trabajar estar tranquilos y que tienen ahorros y estar anímicamente estable claro porque luego pasa mucho eso que llegan yo sé que las veo llorando en el consultorio porque les acaba de pasar un desastre personal no es el momento obvio claro más desastre después si pasa algo mejor con calmo oye doctora Marisol muchísimas gracias por tomarte el tiempo de haber venido de verdad creo que me dejaste definitivamente yo estaba equivocado en algo y te agradezco por haberme lo dejado más claro y creo que así pasa con muchos temas que hay mucha desinformación y que a veces uno dice no es que me hice esto y quedé mal pues sí pero quedaste mal porque a lo mejor tú no te cuidaste bien no siempre es porque te operaron mal o por una mala paraxis del doctor entonces creo que es muy importante a veces estar abiertos a escuchar y pues aprender más de todos los temas y sobre todo si te vas a operar y vas a hacer una intervención en tu cuerpo creo que es bueno estar informado y tener todos los todos los puntos en las is todo clarísimo pues muchas gracias por la invitación sé que hablé y hablé y hablé ojalá que no haya hartado todo el mundo no cero pero muchísimas gracias como que creo que fue muy fluido sí súper bien cómo te puede encontrar toda la gente en las redes cómo puede pedir una cita contigo platícanos pues salgo en instagram como DRA de doctora DRA Marisol Góngora esa es como la red que uso más la verdad en youtube tengo videos sé que estoy fuerte pero yo en youtube tengo muy poquitos videos igual salgo como doctora Marisol Góngora y tiktok apenas va en proceso apenas de hecho necesito a alguien que me ayude a crear tiktoks o sea que ayúdame claro está muy bien qué padre y qué padre que estés creando contenido para redes informando a la gente sobre estos temas que la verdad están tan de moda y que creo que es bien importante informarlos porque pues hay muchas personas haciendo mala praxis de esto ¿no? 100% muchas gracias muchísimas gracias a ti y pues bueno muchísimas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando rayos x desde sus casas los invito a que sigan a la doctora por favor en todas sus redes y también los invito a que se informen de todos estos temas y se van a someter a una operación a un procedimiento pues vean videos en internet información hay muchísima vean lo que platica Marisol sobre eso y infórmense no nada más vayan y se operen porque les digan que te ves feo tu nariz se ve fea no vayan e infórmense pero bueno yo me despido cuídense mucho nos vemos en un próximo capítulo el lunes suscríbanse a este canal y nos vemos cambio y fuera recuerda que la belleza también es por dentro sí sí me claro no 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 Gracias.